La que se ha liado el día de hoy para Tigres amigos, a continuación les diremos en directo algunas de las noticias más relevantes del día de hoy de nuestro equipo Tigres. Nahuel Guzmán jugará en Tigres hasta 2024, el contrato del patón en el club incluía una cláusula para que siguiera un año más, cuentes al interior del club explicaron a medio tiempo que el patón en 2019 firmó un contrato por 3 años con la posibilidad de uno más, si cumplía cierta cantidad de partidos jugados, la cual ya se ejecutó. Con esto el vínculo que terminaba en junio de 2023 ahora finalizará en 2024, un año después, puesto que todo el papeleo ya estaba firmado, por lo que en la institución regia no lo manejan como una renovación. Sebastián Córdoba es baja del triante Paraguay. El mediocampista de Tigres Sebastián Córdoba torsó baja de la selección mexicana para el partido de este miércoles contra Paraguay en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, como parte de la preparación para el Mundial de Qatar 2022. El jugador de Tigres sufrió una lesión en el bíceps femoral luego del partido de su equipo a media semana contra Pumas. Piojo habla sobre los abucheos a Guignac, le tendrían que aplaudir todo lo que haga. En conferencia de prensa posterior al partido, el Piojo declaró que es increíble que le abuchen a alguien como Guignac, cuando deberían aplaudirle por todo lo que le ha dado al club. Muy injusto, muy injusto y la verdad que respeto mucho la decisión, hoy hasta a Guignac lo abucharon. La verdad es que a Guignac le tendrían que aplaudir todo lo que haga Guignac, con todo lo que le ha dado a esta institución, todo lo que ha hecho André para ganarse a esta gente, para hacer y de repente escuchar, no sé, no toda la afición, pero grupitos que de repente abuchean a un jugador de esa calidad, de esa capacidad, ya se pasaron de la exigencia a otra cosa. De hecho, Miguel Herrera argumentó que está de acuerdo con que la afición exprese su descontento. Sí está bien que nos exijan y eso lo tengo muy claro, viene una institución donde la exigencia es muy grande, donde lo dije desde que llegué, Ricardo dejó la vara muy alta y hay que tratar de conseguir los objetivos que Ricardo en su momento llegó y consiguió y nosotros estamos peleando para eso. Gol olímpico y goleada de Tigres Femenil a Pumas. Tigres Femenil continuó con su paso avasallador dentro de la Liga Femenil. Las dirigidas por Camila Moscato vencieron 3-0 a Pumas Femenil y de esta manera sumaron su octava victoria consecutiva. ¡Gol! ¿Y ustedes qué opinan de esta situación amigos? Dejen sus comentarios aquí abajo, no olviden dejar su like y suscribirse para unirse a esta hermosa familia.